¡Que cae mal la promesa de la gente mentirosa! Por favor, doña Josefina, he mepliado cinco libras de frijol, cinco de arroz, dos docenas de salchitas, tres de chorizo, dos quesos, un galón de aceite, una ropa de azúcar, cinco libras de sal, entre ocho se lo paso. Antes que amanezca, yo ya voy a estar aquí tocando su tienda. Se lo juro por mi mamá. ¿Ven que no tiene mamá? Muchas amistades, muchachos del Ministerio del Poder Cristiano, muchas amistades se han cortado en diferentes lugares por la gente mentirosa. Pues yo quiero que usted se lleve esta palabra en su mente y en su corazón, sí. Le dije que le iba a hablar conciso, preciso, macizo y directo. Porque Dios no habla indirectas. Dios habla directo. Porque Él es alta, es omega, es principio, es fin. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye. Donde que Él está, Él conoce los tiempos, conoce el pasado, el presente y el futuro. Sabe dónde vives, cómo vives, con qué te verles y por qué te levantas. Él lo sabe todo. ¿Por qué? ¿Por qué mirá usted? ¿Por qué hay personas aquí esta noche que tienen enojada a Dios? Que tienen a Dios hasta aquí, mire, barito, mire, barito, por favor, hasta aquí. Porque fíjese, papito lindo, que mucha gente, cuando estaba postrada en cama y sentía que se iba a morir, cuando veían que la medicina ya no hacía nada por ello, le oraron a Dios y abrieron a la gran bocota para decirle, Señor, si me sanas, voy a dar testimonio. Si me sanas, voy a hacer culto de acción de gracia y voy a poner a Diego Chávez y poder cristiano a que canten en el culto y que digan, estamos de fiesta. Sí, Señor. El problema que te curaste, saliste del fracaso, escapaste de la muerte, saliste de la deuda, saliste de la derrota y hoy en lugar de estar agradecido con Dios, allá hasta atrás te quedas sentado con la canilla cruzada, brazo cruzado, todo trompudo, todo serio, sabiendo tú que tienes mucho que agradecerle a Dios. ¿Te oyes o no se oyes? Yo no entiendo. Oiga, yo no entiendo. En mi lógica, mi cerebro es demasiado pequeño para comprender cómo es que la gente que más favore ha recibido es la gente más hipócrita a la hora de servir a Dios. Vamos al culto. Ay, disculpe usted, pero tiempo para las cosas de aleluya, gloria a Dios, no tengo. Invítenme a chupar si quiere, invítenme a un baile, invítenme a una peria, invítenme a trincar en algún lugar, invítenme a ver alguna película de acción, invítenme a robar pues, o achar un pulo de marihuana, a esto invítenme, pero al culto, no, muchas gracias a usted. Yo no necesito de Dios. Mírenme para acá, ¿Cree usted que a Dios no le duele lo que la gente dice? No, yo quiero que usted redique conmigo, que entre en este mensaje conmigo. ¿Cree usted que a Dios no le duele cuando la gente lo niega a Él? Después de que Él les ha mostrado tanto amor. Diga conmigo a Israel. Redique conmigo pues, porque hay una cámara que lo está grabando aquí, otro que lo está grabando para acá, no sé si hay cámara metida entre los ventiladores, pero yo digo no quiero esta noche, que me de guay que usted salga con una cara de gato mañoso allá en la casa de la gente, ¿Aló? Y que ya esté mirando el reloj para irse, ya esté desesperado, echándose aire con tu valla, porque ya se quiere ir, ¿Por qué es que no hemos aprendido a servir y a Dios como después? ¿Qué fue el oso? El chico que estaba en los cantos de gato mañoso. Tío, me he dado cuenta que dice usted que cuando están los cantos, ¡Ay! La gente está se hace un queso. Ahí hasta mueven todo el carabacho. Oír palabra de Dios les vacía. Máximo cuando la palabra viene dura, viene fuerte y directa. Dicen ellos, ¡Ay! Mejor no hubiera no haber ido, ticha. Tan duro que está hablando el hombre. Cabe nuestro pastor Diego habla con Ambu. aprecio el pastor Diego no respeto. Recuérdese que Dios habla a tiempo porque Él no quiere que nadie de los que estamos aquí se pierda. Alguien le está escuchando. Y Él habla cuando quiere, cuando quiere y usa quien quiere para hablar a nuestra vida. Alguien le está escuchando. La mayoría anda buscando una profecía y la mejor profecía la tenemos aquí. Esta palabra es más importante que todo es para de todo el pino porque penetra hasta partir de alma. ¿Su nombre? Diga conmigo a Israel. Se le olvidó los favores de Dios. Yo le bendiga por hablar y que le bendiga los muros por cara de listos. a Israel se le olvidó de un momento a otro todos los milagros bendiciones de Dios y favores de Dios que habían visto con sus propios sonidos. Mírame la cara por favor. Muchachos todo el pueblo de Israel miró cuando Dios abrió el mar abrió el gran mar tempecioso hizo camino en medio del mar todos vieron con sus propios ojitos ese gran mirar. Israel vio cuando el maná cayó del cielo para que no se murieran de hambre Israel mire de Baracá ahorita me sobra de dormir por favor Israel vio cuando de aquella roca de aquella peña de aquel lugar que se miraba que no había vida y ahí salió agua y todos venían hasta saciarse venieron agua en los burros la vaca en los pollos todos los papos todos venían y cuando todos habían bebido agua se cerró la roca atrás y vuelven a Israel podía ver esa gran nube que venía a reposar sobre la vida de todos en pleno mediodía cuando estaba el sol radiante y tenían que caminar Israel pudo ver con sus ojos la mano divina de Dios dirigida hacia ellos Israel pudo ver con sus ojitos esa gran columna de fuego que bajaba alumbraba todo donde ellos estaban para que ninguna serpiente venenosa pudiera acercarse a ellos cuando andaban caminando por la noche diga conmigo que Dios tan grande dice la Biblia que durante 40 años no se cambiaron ropa hey hey cuántos años duró la ropa 40 años ninguno de los que llegaban a su niño y a sus niñas tuvo que andar buscando zapato o aunque sea de paca ni con hermano nadie anduvo buscando zapato para sus hijos porque dice la Biblia que por el pie de los niños crecía el zapato crecía con los pies de ellos porque los niños crecieron hacia arriba la ropa crecía junto a ellos quedaron más grandes y la ropa creció con ellos el pie creció el zapato creció en el pie de ellos no se supo gripe no se escuchó dos no se oyó de fiebre no se escuchó nada de coronavírus coronator coronadiablo no se escuchó ni chinguncuyas ni chingudiablo nada oiga como fue que el asunto cambió desde que ellos empezaron a desobedecer desde que ellos empezaron a olvidarse del gran favorón de Dios las cosas empezaron a cambiar diga conmigo el peligro de olvidarnos del favor de Dios lo vamos a decir más fuerte para que usted entienda diga conmigo hay peligro al olvidarnos del favor de Dios pastor Diego la biblia dice que desde que todos empezaron a olvidarse de los favorones de Dios empezó a haber cáncer pues empezaron a haber úlceras empezaron a venir enfermedades que jamás ellos se habían imaginado que iban a poder experimentar empezaron a haber flujos por la nariz mire por favor por la nariz de los favoritos de los favoritos Gracias.